Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Por favor, revisad los vídeos anteriores Entrad al canal y mirad los vídeos anteriores Porque Youtube va realmente mal Y hay una sorpresita por ahí En uno de los vídeos, un vídeo que se llama Mira de esto, os interesa Hay una sorpresita muy chula, así que miradlo Y atentos porque Estamos en una gran noticia Ya se puede regalar todo el catálogo De Xbox One y PC en Xbox Live Y es que como ya sabéis Microsoft, este no hace unos meses Es un servicio que llevaba anunciando A bombo y platillo en los últimos años Y es la posibilidad de regalar juegos de su catálogo Entre usuarios, esto ya se sabía La respuesta fue muy bien recibida Por la comunidad que agradece Mucho este tipo de posibilidad Y es por ello que la compañía Pues no ha parado de Trabajar en mejorar y aumentar Las opciones de estos servicios Desde hoy mismo La compañía de Microsoft Ha querido ampliar las posibilidades De hacer regalos a familiares y amigos Y ha desvelado Que las limitaciones existentes Hasta el momento Que existía con determinados títulos Se han eliminado Y todos los juegos digitales De Xbox One Están disponibles para regalar En el momento que queramos Pero no contentos con ellos Han querido ir un paso más allá Un paso más lejos Pues también han querido Que este servicio Este disponible para los juegos de PC A través de la tienda de Microsoft Retroalimentándose ambas plataformas Con los servicios de la compañía Lo cual es una gran noticia Hay que tener algunos detalles en cuenta Como por ejemplo Que solo se pueden comprar Dos productos con descuento Y un total de 10 productos con descuento En cada 14 días No hay límites para compras de regalos De precio completo O sea de juegos normales No se permite regalar Juegos originales De T60 y Xbox Que sean pre-pedidos Productos gratis Y contenidos DLCs De juegos como Moneda virtual Esto lo han hecho Por juegos como el FIFA Y todo esto Y los destinatarios De los regalos Solo pueden canjear Los tokens de regalo En el país o región Donde los compraron Algo importante Así que Todos los juegos de PC Que están disponibles Para regalar ya mismo Y todos los juegos Deberían estar disponibles Para regalar Antes del viernes 11 de mayo Así que Ya sabéis Like Que es gratis Ayuda un montón Suscríbete con campanita Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau Gracias por ver el video.